Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la senda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu salto, Dios bendiga este día de placer Vamos a estar con canciones, canciones más normales de los armadillos y algunas cumbias que traemos por ahí El sectorio, nosotros vamos a complacer, poco a poco vamos a ir desarrollando De la rife cuatro meses, de la semilla la volan Mojadas y malpasadas, una semilla o la amapola Cayeron cerca los guachis, dejamos la planta sola Estaba bien aguantado, tanto trabajo pa' nada Le puse doble navaja a todos los radiadores Tiene que chorrear justo, así le dije a los peones No tengas miedo compita, tan dormidos los pelones En la mañana de los guachos me veían ¿Qué canta? En corto me fui a vender ¿Quieres ir a hacer un plástico, tal vez? ¿No sirve algo? ¿No sirve algo diferente de la cosecha nocturna de los corridos? ¡Era la luz de tus ojos! Tenemos que ver nuestro lugar ahí Yo te voy a olvidarme de ti Yo no puedo ver En el amor que me diste una vez Voy a irme a buscar Porque te digo a la palabra